La verdad que está bueno, o sea, que haya continuidad en el juego, que nos dé la oportunidad de jugar todos los días y más de seguido. ¿Cómo viene el equipo, teniendo en cuenta que son los últimos campeones? No, estamos bien, estamos tranquilos. La verdad que cada partida se nos hace difícil, pero por suerte podemos salir adelante siempre. ¿Por qué salieron campeones? Me gustaría saber cuál fue la clave para salir campeones. No, la verdad que pudimos juntar un buen grupo, un buen grupo humano, un buen grupo de amigos sobre todo. Y creo que la confianza de cada uno que le damos, cada uno que entra, el que tiene que salir, siempre nos da apoyo en el equipo. ¿Y ahora cómo están para este campeonato que acaba de iniciar? Y la verdad que, como te digo, cada campeonato cada vez más duro, cada vez más competitivo. Eso es bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad que está bueno, pero ya canso un poco. Pero tenemos un buen grupo, un buen equipo y queremos seguir peleando por el campeonato. Nosotros recién estamos empezando, es un equipo de amigos. Es difícil porque nos podemos juntar mucho, son gente que trabaja. Apenas estamos juntándonos para jugar. Pero hay ganas de jugar, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo principal. Eso está en hoy acá un domingo. Exacto, exacto. Así que estamos poniendo todas las pilas, el esfuerzo. Es un campeonato difícil, como los equipos también son muy difíciles. Como un equipo de unión, el último campeón. Así que estamos aumentando. Y bueno, esfuerzo y ponemos ganas, pilas para jugarnos. ¿El rival es la unión justamente? Sí, unión justamente, el último campeón. ¿Por qué tiene unión más práctica, más tiempo, mejores jugadores? Mejores jugadores, práctica. Un grupo de amigos se conocen muy bien, hace rato ya están jugando juntos. Así que se conocen muy bien y juegan bien.